Vanesa Salcedo, edil de la Comuna 5 de Barranca Bermeja, invita a los habitantes de su sector a participar activamente de la Rumba Neón. Que venimos los miércoles realizando aeróbicos, la idea es que todos nos vistamos con prendas foforescentes, si no tenemos con cualquier prenda amarilla, azul, verde, la idea es que podamos divertirnos todos como comunidad, vamos a hacer aeróbicos con el Inderva y pasarla bien chévere. La práctica de algún deporte y el correcto aprovechamiento del tiempo libre contribuyen a mejorar la calidad de vida. También pueden llevar los hijos, los niños, porque con la ludoteca tenemos hula-hulas, tenemos lazos, todo eso nos lo están proporcionando para que toda la familia pueda, podamos disponer de este espacio, podamos divertirnos y pasarla bien chévere. Acompáñenos, recuperemos estos espacios de vida sana que tanto necesitamos. El evento tendrá lugar en la cancha polideportiva ubicada entre el Centro de Convivencia Ciudadana y el Puesto de Salud del 1 de Mayo, miércoles 8 de la noche.